Hola a todos, hoy voy a hacer torrijas de leche a mi manera y para ello necesitamos 7 rebanadas de pan especial para torrijas que yo las corto en 4 1 litro de leche, azúcar al gusto, canela en rama, cáscara de naranja y de limón, 4 huevos, una cucharita pequeña de canela, vamos a hervir la leche junto con las cáscaras de limón y naranja y canela. Cuando empieza a calentarse la leche añadimos el azúcar al gusto y mezclamos. Cuando la leche comienza a hervir apagamos el fuego y con la ayuda de un cazo vamos empapando todo el pan. Hay que empaparlas muy bien con la leche y conservar un poco que lo vamos a necesitar después de freír las torrijas. Los 4 huevos le añadimos a la cucharita pequeña de canela y batimos todo. Vamos a empezar a freír las torrijas. Primero la pasamos en el huevo y luego la pasamos en el huevo. Y luego la pasamos en el huevo. Y así quedan las torrijas después de freírlas y ahora le vamos a añadir la leche que hemos apartado al principio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!